Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Proverbios 4.23 ¿Qué consejo más sabio nos da Dios para que nos guardemos? La responsabilidad de velar por tu corazón te la ha delegado a ti. Tú eres el guardián para custodiar todo que sale y todo que entra dentro de tu corazón. Así que haz filtro y no permitas que las cosas de este mundo ni tampoco el pecado entre en tu corazón porque contaminará toda tu ser. Guárdate y Dios te guardará. Guárdate bajo temor sabiendo que estamos bajo la atenta mirada de Dios. Dios, te hago una pregunta. Si Dios examinaría ahora mismo tu corazón, ¿qué hallaría dentro de tu corazón? ¿Hallaría envidias, odios, rencores, rencillas, celos, crítica, paja? O quizás has estado velando como ese buen cristiano y como buen soldado. No has permitido que nada del pecado se infiltre dentro de tu corazón, sino que te has mantenido en integridad. Y hallaría oración, búsqueda, entrega, integridad. Qué bueno es. Amén. Que cumplamos con nuestro cometido. Dios te ha delegado como guardián de tu corazón y hoy ya dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Te recuerdo que al Titani no le hundió el agua que le rodeaba, sino el agua que entró en él. No permitas que el pecado entre en tu corazón. No permites que el pecado ensucie tu alma, porque la paga del pecado es muerte como resultado, pues te llevará al infierno. Guárdate puro para Dios y solamente los limpios de manos y puros de corazón, dicen las bienaventuranzas que verán a Dios. Así que te dejo con este consejo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Que Dios te bendiga.